En las redes se ha informado que la litis familiar entre los herederos de Huáscar Rodríguez ha llegado a su fin y que la finalización y puesta en servicio del Hotel Gran Cibao se hará a la mayor brevedad posible. Recordemos que el Hotel Gran Cibao con 430 habitaciones es el hotel urbano más grande de la República Dominicana y que su construcción ha estado paralizada desde el año 2007 cuando su inauguración se iba a realizar con la celebración de la serie El Caribe realizada en Santiago.